Bienvenidos a este vídeo, donde vamos a ver cómo puedes conseguir una voz en off en inglés de la forma más profesional posible. Este vídeo está pensado para que puedas tener un vídeo totalmente profesional y sin gastar mucho dinero. Una forma de poder encontrar profesionales para recrear aquello que necesites, sin tener que pagar un precio desorbitado. Lo que veremos a continuación es perfecto si estás buscando hacer un vídeo profesional sin necesidad de que se base el idioma o seas profesional en este campo. Para ello, vamos a usar la plataforma de Fiverr, que nos permite conectar con profesionales de cualquier lengua para conseguir el vídeo perfecto. Si nunca has usado Fiverr anteriormente, en la descripción vas a poder encontrar un enlace para seguir los pasos que ahora veremos. Lo primero es iniciar sesión en nuestra cuenta de Fiverr y una vez dentro ir al buscador. Aquí buscaremos lo que necesitamos, en este caso una voz en off en inglés, y pulsamos en buscar. Un truco si en español no encontramos ningún resultado, es buscarlo en inglés para encontrar más resultados. También la propia plataforma de Fiverr nos permite filtrar por diferentes idiomas de los usuarios, y poder encontrar un nativo o que hable el idioma que necesitamos. Una vez nos aparecen los resultados, es momento de elegir la mejor opción. Para ello pulsaremos encima de aquellos que nos interese para leer más información. Dentro, encontraremos una ficha con toda la información sobre esa persona, como el precio, su experiencia y reviews de otros usuarios. Si bajamos, veremos los diferentes packs comparados y lo que ofrece en cada uno de ellos. Puede sonar obvio, pero es bastante importante fijarte en las reviews para asegurarte que va a realizar bien aquello que necesitas, como su experiencia previa y lo que dicen las reviews de esa persona. Además de intentar buscar a alguien nativo que hable realmente bien el idioma. Un consejo antes de ir y encargar un pedido es contactar con la persona y comentarle lo que necesitas. En caso de un vídeo, aspectos como cuántas palabras tiene el guión o qué longitud esperas que tenga. Esto te puede servir para ayudarte a conseguir un mejor precio, y asegurarte de que va a realizar tu trabajo. Sobre todo, es interesante si necesitas un vídeo de muchas palabras o muy largo, donde en muchos casos no vas a encontrar un pack disponible. Más bien, tendrás que hablar por privado para acordar un precio. También, si necesitas el vídeo con urgencia, muchas veces vas a poder pagar un extra para que realices tu trabajo primero y tenerlo cuanto antes. El precio depende de cada persona y es cuestión de preguntar. Si no te urge, no hace falta que pagues extra por el servicio. Ten en cuenta que pueden ofrecerte un servicio personalizado, donde se acuerda el precio y las condiciones. Por lo que, muchas veces, los diferentes packs de precios que aparecen sirven solo como una estimación. Una vez recibas la oferta o estés seguro de contratar un pack, simplemente pulsas en el botón verde con el precio. Aquí verás la información del pedido que vas a solicitar. Seguimos con continuar con el pago. Confirmamos y pagamos. Puedes pagar con diferentes formas, aunque la más práctica es con la tarjeta de crédito. Una vez realices el pago, es muy importante incluir toda la información que necesita la persona, ya sea el texto, guión y todos aquellos detalles que creas necesarios para que puedas hacer el trabajo de la mejor forma posible. Una vez hayas incluido toda la información, solo da falta esperar a que se ponga manos a la obra. En pedidos vas a poder encontrar toda la información acerca de tu pedido y cómo avanza. En caso de que tengas cualquier duda o la persona tenga cualquier problema, siempre puedes contactar a través de los mensajes de Fiverr. Una vez haya terminado el trabajo, vas a poder ver que has realizado una entrega y podrás revisar que esté todo correcto antes de aprobar el pedido. La entrega puede ser en diferentes formatos, depende ya de cada uno y su forma de trabajar. Si hay cualquier problema, puedes pedir que lo arregle o mejore en caso de que no estés conforme con el resultado final. Si no consigues llegar a un acuerdo con la persona, recuerda que Fiverr puede ayudarte si no te ha prestado el servicio que debían de forma correcta y devolverte el dinero. Esto da mucha seguridad para evitar que te ofrezcan un mal servicio. Por último, mencionar que es muy importante elegir a la persona correcta para estar satisfecho con el trabajo. Si sigues las recomendaciones que hemos comentado anteriormente, estoy seguro que vas a poder encontrar a alguien que supere tus expectativas. Si aún no has probado Fiverr, puedes hacerlo con el enlace que encontrás en la descripción. Ahora es tu turno para conseguir el mejor vídeo posible gracias a los profesionales que encuentras en Fiverr.